Por primera vez los departamentos de Bluefield, Corn Island y Laguna de Perla tienen la oportunidad de presentar en conferencia de prensa sus destinos turísticos con el objetivo de incentivar a la población a visitar estos maravillosos atractivos. Estamos ofertando para esta Semana Santa la playa que la tenemos ubicada en el puerto del Bluff. Una playa muy bonita, muy limpia, muy segura. Estamos ofertando la variedad de comida que tenemos como Costa Caribe. Al mismo tiempo estamos ofertando si las personas que les gusta ir de pesca estamos ofertando que pueden pescar en la bahía de Bluefield y también en el mar se puede ir a pescar cerca del puerto del Bluff. Y el agua es tan cristalina que uno mira si hay alguien que está en peligro. Entonces es un buen lugar para ir a visitar. Corn Island, como dijo la compañera alcaldesa, ¿dónde queda? Queda en el mar Caribe, a 40 millas de Bluefield. Estamos ahí, el municipio se compone de dos islas. Este año 2014 los esperamos en la costa Caribe, Laguna de Perla, Bluefields y Corn Island y la desembocadura de Río Grande. Porque así como estamos diciendo, ustedes pueden llegar a confirmar. Es una naturaleza virgen y sostenible lo que estamos vendiendo en Laguna de Perla. Empresarios resaltan el apoyo del gobierno por dar a conocer estos destinos turísticos multietnicos. Por lo que desde ya se están preparando para dar respuesta a las demandas de visitantes en esta región. La laguna en sí es un orgullo principal de nuestra gente. Es una laguna que nuestra gente depende, vive de ella. Y también te permite conocer lo atractivo natural que hay, que son los criques, hacer exploración de criques, hacer paseos en cayugos con velas, hacer kayaking. Son algunos entretenimientos que se pueden hacer dentro de lo que es la laguna. Tenemos aproximadamente como 45 diferentes hoteles, hostales, casas de huéspedes. Contamos así mismo como con 45 restaurantes que tienen una capacidad aproximada de 1.300 platos de diferentes tipos de tenedores. Los precios varían de acuerdo a lo que pide uno. Esta es otra alternativa con la que usted puede contar en esta época de verano. Visitar la región caribeña es un atractivo por descubrir en esta Nicaragua hermosa y siempre libre. Octavio Chamorro, Noticiero 6.